Música Bienvenidos al programa TOS de Project Free Nintendo Batch Arcade temporada 2 Sesión del 22 de noviembre Ya vamos Creo que el de los Miniors ya estaba A la mitad Imagino que ninguno ha caído No, no ha caído ninguno, como siempre Pero ahora caen tres ¿Qué tal? ¿Qué tal está eso? Caen tres El éxito Y ahora, a la prueba Oh my god Acabamos de perder un tiempo muy importante Porque le he dado No a la máquina de pruebas Sino a la estatua Flipalo en colores Tío Vale, vamos con esta Ok Lo ha querido Está mágico Con ese poder mental Tan mágico Puramente Como un Lucky Charm Bueno, esto es no tanto Trece Se podría decir que es mala suerte Pero más bien Pero más bien es la buena Solo una Qué lástima No puedes tener simple suerte Vamos a ver Vamos a ver en cuál puedo hacer El mayor asegure Porque ahora Antes hemos conseguido tres Porque la veía con buena idea Podremos conseguir más Vamos a verlo Que funcione No 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 Dos No tanto No puede darme tres Si lo hago bien Dos Tres Tres posibles Siete con fortuna Dos 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 pintan Mal Tra 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 Esta pinta Mucho mejor Dos Dos agarrados Y si hay suerte Y la caída es Bonita es Cuatro Tres Tres más cuatro Igual a siete Y las maravillas Se marcan Pim pam Pim pam Pim pam Pim pam Pum Ya sabéis Ni un solo euro Y con este primer día Hemos sumado siete Por lo que son Mil novecientas diez Nos vemos mañana Sesión del veintitrés De noviembre Vamos a ello Estoy haciendo esto con un poco de prisa Porque van a empezar las aventuras De Ladybug Y que nada Y en cinco minutos Es lo que me da tiempo esto Vale Vamos a ver cuántas insignias salen de este golpe ¿No? Sí Es que con esta gente Para afuera tú Yo tengo tres Dos más Van tres Y son Cuatro Siete En un solo golpe He hecho siete Si antes Ayer hice siete En dos golpes Digo en tres golpes Esto es mejor A todo gas Porque ya lo he dicho Hay capítulos De este en unos minutos Y no quiero perder tiempo Cara a cara Boom Headshot Primera tirada Buena Tres Cuatro Cinco 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 todavía Está atascando Hay un atasco Cinco No gracias No voy a hacer esta máquina Lo que vale No la hago Todavía Tieta Poco Ores dos tiradas Puedo hacer un doble Si sumo dos tiradas Son Puedo hacer Mucha insignia Ser insignia Recuerda que tenemos que llegar A dos mil doscientos veintidós Tarde lo que tarde Máquina empezará No Es que es muy difícil Alguna No No Sí No sé si son diferentes tipos de insignias Pero lo que sí Pero lo que sí sé es que son Un montón en el marcador Y ahora a jugárnosla con el Doctor Mario Y son cuatro Y son cuatro Más 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 las cápsulas que hayan caído Sí señor Sí señor Puede que tuviera prisa Por lo del capítulo de estreno Pero Creo que son diez En dos golpes Bueno No damos que esperanzas Hasta que veamos La máquina Digo El resultado Imagino que va a ser guapísimo 1925 15 en un día Ahí es donde se manda Y todavía tenemos 5 días para conseguir más insignias que es que ¡Guau! Y ya estamos por debajo de 300 Mira Mirad todo esto Todo maravilloso, todo genial Y yo qué contento Nos vemos mañana Sesión del 24 de noviembre de 2021 A ver qué pasa Esto va a estar interesante Ayer fueron 15 ¡15! Y acabamos de empezar con 5 ¡Jolín! ¡Jolín! Habla tú de hacer las cosas a los bestia Ahora el problema es ¿De cuál vale más la pena pegar? Esta Tres más Si sale bien son tres más ¡Cuatro! Oye tú ¿Qué está pasando hoy? También No me digas que esta temporada limitada va a ser tan cortita Ahí hay dos Hay buenas posibilidades En todo esto Pero todo dependerá de la máquina Pero todo dependerá de la máquina Una máquina de Maxinger Entre comillas Esta no ha caído Bien ¡Dominó! ¡Siete! Venga suma un poco más Soy 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 De lo Mejor ¡Once! Lo malo es que de todos modos vamos a hacer 12 Ayer fueron 2 ¿Serán 2 hoy? ¿Será 1? ¿4? Ahora lo veremos 1 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2 1 2 Y no lo veías conmigo, pero... Cuatro. O sea, que habían sido trece. Los cinco, los cuatro, y los cuatro más. Trece que mandan el marcador a mil novecientos treinta y ocho. ¡Que avance el ciclo! Llevan ciento siete desde que empezó la segunda temporada. Nos vemos mañana. Sesión del veinticinco de noviembre. ¿Cuánto ataque he tenido hoy? Tienen amigos en los juegos. Ay, mañana será otro día. Pero vamos a terminar haciendo una sesión de estas. A ver si sumo lo que pueda sumar. Pajaritos por aquí. Esto no me vale. Menos. Bueno, vamos a probar con esta primero. Que si la jugada sale buena... No ha salido tan buena como yo la quería. Para que conste, vamos a intentar ahora patear este. Cuatro, cinco, siete en dos tiradas. Y ahora... A la prueba. Y la máquina de pruebas. Pajaritos por aquí, pajaritos por allá. Chú, 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 chú. Chú, chú. Bienvenidos al circo volante de Adrien Stiles. ¿Veis por qué no quería hacer esta máquina? Estos pájaros caen tan mal, caen tan mal, solo pensando en sí mismo. ¡Abran paso! Queda una tirada por lo menos. Toma. Cuatro pájaros. Uno con insignia azul. Eso es bueno. Vamos a ver en qué resulta esto. No. 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 ¿Eh? ¿Ha caído la que es de cinc? ¿Dos? Me parece que sí. Pues... ¡Al ataque! Bien. Que se sume todo. Pues nada. Con esta jugadaza sumamos un total de 1949. O sea que sumamos 11. En tres días. Digo, en este día. El mal pierde. Hasta mañana. Sesión del 26 de noviembre. Black Friday. Tendría que mirar alguna cosilla. Por si me hago algún regalo personal más. ¿Sí? Soy fan de autorregalarme cosas. Siempre resulta bonito y además acierto. Pues el juego no me va a regalar mucho. En Black Friday. Entre comillas. Las máquinas están muy tocadas. No. Esta no está. Tanto. Así que vamos a jugar a la máquina, amigos. ¿TOMINO DE ITTAREUM? No. Ok. Todo lo has quedado. Todo lo has quedado. Todo lo has quedado. Sabéis que el New Nintendo 3DS es más eficaz Pero bueno Cuatro No todos los días pueden ser Días buenos para ganar Es la ley de vida Así soy yo Bueno, vamos ahora a recolectar los frutos De nuestra primera batalla Cajitas y uno suelto ¿Vosotros sabéis lo caros que son ahora? Yo os lo digo Me compré un libro de ello hace poco Se viene review Por cierto Se viene review del libro Pero tenéis que esperar todavía un poquito más Vale, máquina de los deoxys Esta Va a venir de perlas para hacer pruebas Esa primera jugada no ha sido la más eficaz A ver si te fijas Y... Excelence Si hubiera dos Caerían cuatro Aquí huele mal Aquí huele mal Seis Seis Vamos a ver Siete I love you To-to-to-to-to-to-to-to-to-blete Ok si no me fío es que no puedo evitarlo venga, domina el dominó venga, domina el dominó han sido dos qué más da buen trabajo cuatro más para el marcador o sea que han sido ocho me encantan resultados en esta segunda temporada vamos a ello resultado de la quinta jornada 1957 ¡hey! ¿qué puedo decir? ya estamos a solo dos cien dos cinta doscientas sesenta y cinco de conseguirlo oh yeah nos vemos mañana sesión del 27 de noviembre estamos ya a fin de semana como se nota vamos a ver vamos a ver Como siempre, pifia, pifia, pifia. Aunque como te extraña esta vida, si no te dan ni un placer, cuando tú a la larga acabas dándolos todos, eres buena persona y quedas de pena, siempre. Y luego, ¿sabes qué sientes? Que en dos segundos esto se va a desatascar, caerá una y tu plan se morirá. Igual que tus sueños y tus esperanzas, cuando al principio nadie piensa en lo que tú quieres. Al menos él te da segundas oportunidades, cuando nadie las da. Y además yo doy muchas. Soy de darlas. Y a mí nadie me las da. Por lo menos seis en esta máquina. Vamos a ver si al menos me dan una tirada, para que pueda resolver mis problemas. Por lo menos una tirada. ¿Una persona al menos que me quiere? Bueno, una máquina que me quiere. Bueno, una máquina que me quiere. qué bien, no tengo casi insignia para poder coger vamos a probar con fibas y un gastro no todos los días pueden ser ganadores aunque mejor que el primer día, no ha sido 1959 se ha frenado, pero lo bueno es que a sólo una jornada vamos nos vemos mañana sesión del 28 de noviembre, esta es la última sesión de este mes, digo de esta semana, ahora que salga bien porque la última vez fue mala, más la semana que viene va a estar más complicada con lo de Together the Battle Cats, no os lo perdáis vamos a las máquinas no esta nada 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 creí que podía, pero no nada 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 por ahora puedo decir algo ¡Una, dos, tres, cuatro, ocho, doce! ¡Premio! Ahora solo necesito cuatro tiradas y sería divino el de a muerte. Sabemos que no va a ocurrir, ¿verdad? ¡El que cuando! ¡Le millonario! Empezamos. ¡Ya me va a caer! Siempre hacen las mismas jugadas. ¡Solo una más! Podría haber tirado al lado de la izquierda. Era más asegurable. Pero bueno, de todos modos me ha salido. ¡Una tirada mínimo! ¡Sin suerte, dos! ¡Mucha suerte, cuatro! ¡Una! Podemos coger las cuatro que me quedaban. Ahí. Además creo que la agarra era perfecto. A no ser de que se me vaya la mano o el dedo. Probamos el dedo. ¡Perfecto! ¡A jugar! ¡A jugar! Como hubieran dicho en el precio justo si no lo hubieran cancelado tan pronto. Mira que el blog gusta a la gente, pero el programa se cayó en audiencia y todo. ¿Por qué? ¿Por qué no podemos aceptar? ¿Qué pasa con la bregane? ¡Ah! Soy una madre, soy una regular persona cuando me pongo así. Cinco y cuatro más. ¡Ah! Final de semana. ¡Mil novecientas setenta y cinco! Hacemos progresos extremos. Me refiero, recordad que tenemos que llegar a dos mil doscientas veintidós. Y me quedan doscientas cuarenta y siete nada más. ¡Oh, tío! Se me va a ir el juego pronto. Bueno, la temporada limitada. Y ahora, al resultado. Mario Maker, cuarenta. Mario Kart, treinta y dos. Tenemos aquí Mario Tennis, dieciocho. Sesenta y cinco de Mario, Luigi. Yoshi, treinta. Diez por ciento aquí. Las que más van a importar, claro está, Pokémon. Vamos a verlas en breve. Y Animal Crossing está en el once. Fire Emblem al veintiuno. Y ahí está, Pokémon tres por ciento. Y la colección pixelada, dieciséis. Aunque parezca mentira. Treinta y ocho para Splatoon. Green Paradex, cuarenta y dos. Wario a siete. Y poco más que decir. En general, el progreso es el que es. Pero estamos a doscientas... A doscientas cuarenta y siete de ganar. Espero que os haya gustado. Y el próximo cinco de diciembre buscaremos un total de lo que sea. Llegaremos al menos a los dos mil. Eso está seguro. Y al final fueron dieciséis. ¡Chao!